Por mi hija Irene. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus labios encontraba el amor que me brindaba, el calor y tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. De nada. No. No. No, no. No. Gracias.